Yo soy por un individual y por una pareja, el individual tiene solo 11 años, pero por 11 años ya se ha hecho un juego en el patinaje de Castilla-La Mancha y también poco a poco en el de nuestro país. El compite es que a teoría de vivir y los viernes, la mancha que suele estar aquí en el Club de Patiología de Ocaya entrenando y calentando. Nosotros no estamos viviendo porque ha entrado un ciudadano que tiene el plan, el plan de San Juan, el centro de alto rendimiento de San Juan, para jóvenes deportistas y además entrenar el Club de Alto Rendimiento de Madrid. Sin lugar a dudas, es presente en futuro, mucho futuro, del deporte Castellano Manchero y del deporte Español del Patinaje. Español, la cuarenta compite en categoría Alemí y es cuarto de España y campeón de Madrid Alemí. Quiero que el patinador le aprecian con mucho cariño y con una fuerte ovación y un gran aplauso para un patinador que cuida la energía técnica hasta el extremo. ¡Fuerda la ovación para Guillermo! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!